¿Qué tal amigos? Continuamos con lo que es resolución de determinantes en un ejercicio 2 Calcular el siguiente determinante 4x4 Vamos a proceder a resolver este ejercicio 2 Es un determinante de 4x4 Bien, comencemos, ¿no? Tenemos un determinante de 4x4 Tenemos... Es de orden 4x4 porque tenemos 4 filas y tenemos 4 columnas, ¿no? Ahora, para esto ya debemos resolver lo que son propiedades Y los métodos usuales para poder resolver estos determinantes, ¿no? Bien, comencemos con la solución de este problema Voy a copiar el mismo determinante Ya Tenemos que hacer bien observadores Y lo que yo puedo observar en este determinante es que tengo los mismos elementos O sea, los elementos de la fila 1 son los mismos elementos que la fila 2, que la fila 3 y que la fila 4 Pero en distinto orden Tengo aquí un 1, un 1, un 1 Tengo 3 unos y un 3 Aquí tengo 3 unos 1, 1, 1, 3 unos y un 3 3 unos y un 3 3 unos y un 3, ¿no? De esta forma puedo ver que en cada fila o en cada columna tengo los mismos valores pero en distinto orden Entonces, lo que yo puedo aplicar en una de las propiedades es que puedo sumar una fila O sea, todo hacia una fila o hacia una columna y factorizar ese valor ya que la suma me va a dar una igualdad De esa forma voy a tener de la siguiente forma, voy a sumar en columnas Si yo sumo a esta columna más esta columna más esta columna, voy a tener 1 más 1 más 1, 3 más 3, 6 1 más 1, 2 más 3, 5 más 1, 6 Tengo aquí 1 más 3, 4 más 1, 5 más 1, 6 Lo tengo aquí 3 más 1, 4 más 1, 5 más 1, 6 Lo tengo aquí De esta forma es lo que he sumado todo a una columna Y me quedaría esto, de esta forma, ¿no? Ahora, otra de las propiedades de los determinantes es que puedo factorizar yo Si tengo un valor, el mismo valor en una fila o en una columna, el mismo valor Puedo factorizar ese valor, sacarlo del determinante y me va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Estoy factorizando, sacando el 6 Y al factorizarlo, sacarlo del determinante en su posición, me va a quedar 1, 1, 1, 1, ¿no? Ya teniendo de esta forma, otro de los métodos usuarios que puedo utilizar Ya conociendo todos los métodos Por conveniencia y por bastante práctica Voy a aplicar Gauss aquí Ya que directamente me va a suceder un pelotón Directamente, entonces hacemos Gauss Lo que hace Gauss es escalonar O sea, abajo de toda mi escala Tengo que convertir ceros Y para ello tengo que hacer operaciones o transformaciones elementales, ¿no? Por menos 1 Lo voy a multiplicar toda la fila para obtener 0 aquí Menos 1 por 1, menos 1 más 1 es 0 Y lo mismo en parte de las filas, ¿no? En este caso por menos 1 igual Menos 1 por 1, menos 1 más 1 es 0 Y en el siguiente, menos 1 Por 1, menos 1 más 1 es 0, ¿no? Y de esta forma voy a tener el siguiente determinante Lo voy a volver a hacer paso a paso Para que se vea entendible, ¿no? Menos 1 por 1, menos 1 más 1 es 0 en esta posición Menos 1 por 1, menos 1 más 3 2 en esta posición Menos 1 por 1, menos 1 más 1 es 0 Menos 1 por 1, menos 1 más 1 es 0 Tengo 0 aquí Para la siguiente fila Menos 1 por 1, menos 1 más 1 Voy a tener 0 aquí Menos 1 por 1, menos 1 más 1 Voy a tener 0 aquí Menos 1 por 1, menos 1 más 3 Voy a tener 2 aquí Menos 1 por 1, menos 1 más 1 es 0 aquí Hacemos el mismo procedimiento para la última fila menos uno por uno menos uno más uno cero aquí menos uno por uno menos uno más uno cero aquí menos uno por uno menos uno más uno cero aquí y menos uno por uno menos uno más tres dos en esta posición de esta forma ya podemos ver que directamente en un solo paso al haber hecho para esta fila entonces para esta columna ya se nos hizo solo cero en todas las diagonales o sea bajo de mi escalarita lo que es escalonar bajo de toda esta escalarita que se forma una escalarita ya tengo ceros no entonces al tener ya escalonada gauss me dice que el resultado es el producto de mi diagonal principal o sea esta diagonal es mi resultado o sea la multiplicación de esta diagonal es mi resultado de este determinante entonces me quedaría de esta forma no 6 ya es un resultado el siguiente sería uno que lo tengo ahí por dos por dos y por dos no el 6 ya lo tengo aquí no ahora me quedaría uno en el siguiente caso sería por dos en el siguiente caso sería por dos y en el siguiente caso sería por dos no de esta forma ya me quedaría resuelto de determinante solamente ya me quedaría hacer operaciones aquí las de multiplicación correspondiente y voy a tener de la siguiente manera 6 por una 6 2 por 2 por 2 2 por 2 4 por 2 8 ya tengo aquí y 6 por 8 es 48 no ese sería mi resultado del determinante no sería el resultado de esta forma ya habríamos concluido con lo que es en este ejercicio 2 nos vemos en el siguiente video con el ejercicio 3 dejaré el link en la descripción espero les haya gustado el video denle like suscríbanse no olviden darle like al video y nos vemos en el siguiente video